Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre dónde está la biografía en una cuenta de TikTok, hazlo fácilmente, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Desde que TikTok apareció, millones de personas en todo el mundo han comenzado a utilizar esta red social, ya que a través de su aplicación pueden tanto grabar, editar y compartir videos cortos en bucle, con la posibilidad de añadir fondos musicales, efectos de sonido y filtros o efectos visuales. Si acabas de registrarte en TikTok y no sabes cómo utilizar la plataforma, es necesario que aprendas a hacer varias cosas, una de ellas es editar tu biografía, a través de la cual tienes la posibilidad de colocar información sobre ti que podrán leer las personas que ingresen a tu perfil, para que te conozcan mucho más. Si no sabes qué paso seguir para acceder a la biografía de tu cuenta y poder modificarla, solo es necesario que prestes atención al procedimiento que te diré a continuación para que puedas hacerlo. Para empezar, primero tienes que abrir la app de TikTok desde tu dispositivo móvil, cuando estés dentro de ella, pulsa sobre el apartado perfil que está en la barra derecha inferior, estando acá presiona sobre el botón que dice editar perfil, al hacerlo entrarás a esta área donde verás diferentes secciones, la primera es nombre, para editarlo pulsa sobre perfil y modificala como quieras, para luego presionar en guardar. La segunda sección se llama nombre de usuario, si de igual manera quieres modificarla tienes que realizar los pasos anteriores, tocas en editar y luego pulsas en guardar, ten en cuenta que este solo puede contener letras, números, guiones bajos y puntos, además si cambias el nombre de usuario tu enlace de perfil también cambiará. Entre otras opciones también está la sección de descripción corta, aquí tienes la posibilidad de escribir una breve biografía sobre ti para que los demás usuarios puedan conocerte, una vez hayas terminado de colocarla presiona sobre guardar, por último puedes subir o cambiar la foto de perfil que posees, para ello toca en este icono de cámara y luego pulsa en seleccionar de la galería, elige la fotografía que quieras, dale confirmar y presiona sobre guardar, así se añadirá tu cuenta y será la primera imagen que verán las personas, de esta manera habrás entrado y editado la biografía de tu cuenta de TikTok junto a otros datos importantes, si quieres ver la de otro usuario simplemente accede a su perfil y debajo del botón seguir verás la descripción corta que ha colocado. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.